Música Chicos, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Mi nombre es Chris Kodek y vamos a hacer hoy una reacción Me acaban de decir que ya sacaron el YouTube Rewind No lo he visto, quiero ver que es lo que sale este año Espero que sea algo increíble ya que algunos Rewind son la onda Y bueno, sin más rodeo, vamos a ver el YouTube Rewind 2017 Venga Lele, Lele Pons, tenía que salir Lele Pons, claro, claro que iba a salir Lele Pons Despacito Háganme el favor Bueno, tristemente pues pegó, ¿no? Aunque no querramos, fue la que pegó Dariyaki Maldito ¿Esa niña quién es? No la conozco Germán Germán la onda Whatever, whatever Vanos Gaming Marshmallow, venga Yo los he visto pero no sé quiénes son No los ubico Tampoco a ellos Media comunidad de YouTube que no conozco, ¿no? A ver, ¿cuántos en Latinoamérica fueron ahora? La canción, ¿eh? Venga ¡Venga! Eso me gustó Eso sí me gustó mucho Eso está cool Eso es chido Uy, ese meme cómo rifó, ¿eh? ¡Miren los de Chufetv! ¡Qué rifados! ¡Qué rifados! Esos tipos se las están ultra rifando, ¿eh? ¡Luisito el pillo! Venga Estaba el tipo de experimentos caseros, ¿no? Sí, ese tipo de experimentos caseros creo que se llama No sé quiénes son ellos ¿No son los polinesios? No me fijé ¡Oh, lo de Dua Lipa! ¡Mi Dua! Estoy orgullosa, feliz Estoy orgulloso de ti, mi Dua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pinche cosa estúpida! ¡Miren Yuya! ¡Hola, Yuya! ¡Oh, Ozuna! No lo había visto, esta Ozuna ¿Quién más está ahí? Yuya, hola Yuya ¡Oh, Luisito el rey lo alcanzo a ver ahí! Venga, venga, ¿eh? La están rifando, ¿eh? La están rifando Casey Bien hecho, Casey Bien hecho, Casey Admiro mucho a Casey Neistat, ¿eh? Venga ¿Eso es de lo de Taylor Swift? ¿Será? ¿Hace Casper Lee? No sé cómo se llama No lo ubico ¿Quiénes son esos vatos? ¡Ah, ese es el Juanpa, Zurita! ¡Qué rifado, Juanpa! Venga, bien, ¿eh? Bien, Juanpa Bien Bien Este, Ian No, Anthony Anthony de Smosh ¿Saldrá Ian? Ahora que no están juntos Venga ¡Oh, Poppy! ¡Ahí está Poppy! ¡Qué rifado! Espero que hayan visto un video de Poppy Fue muy increíble los videos de Poppy Da risa que no haya nada, ¿no? Lo vi por PewDiePie ¿Hablan de PewDiePie? ¿Dónde está el güey? Oh, de todo lo que... De todas las tragedias que pasaron este año ¡Wow! Se rifaron con eso los de YouTube, ¿eh? Ah, bien los polinesios Un resto de otros países que no conozco Mucha gente que no conozco Ni de broma Ah, ¿escucharon también lo de... En Español de México? Venga ¡Qué buena onda! Ahí estaba el usillo y el pillo otra vez Yo no sé quiénes son La mayoría de ellos no los conozco Me falta consumir más YouTube, ¿eh? ¡Uh! Ese techazo, ¿eh? Ese techazo Buen techazo Buen techazo, ¿eh? Marshmallow, venga ¡Ah! Él es Jake Paul, ¿no? ¡Y Logan! ¡Vamos, Logan! ¡Rudy! ¡Rudy Mancuso! ¡Me encantan los videos de Rudy! ¿Estaba el niño de la mochila? ¿De Backpack Kid? Algo así La música no me ha gustado tanto Pero pues fue lo que fue tendencia, ¿no? Uno no puede pedir más La rivalidad de ellos, ¿no? Está bien, está bien Las queridas... Logan me cae bien, Logan me cae bien Don't you know, girl? I am the one El chido de la mochila ¿Cómo se llama ese? Ese también me gusta mucho ¡Ese ve Luzu de fondo! ¡Buena onda con Luzu también! ¡Qué chido! ¡Venga! The floor is lava Nunca lo jugué ¡Qué triste! Whatever, ahí está ¡Pinche popi! ¿Quiénes serán? Como el 90% de los que no conozco, ¿no? Todos ellos ¡No he visto a Rubius! ¿Dónde está Rubius? ¿Dónde está Rubius? ¿No está Rubius? Rubius tiene que salir cada año Y PewDiePie, ¿dónde está también? The storm es ese, ¿no? ¿Dónde está Rubius? ¡Ah! ¡Miren Kaeli! Riffando Luis y yo el pillo otra vez Oigan, hay muchos de México ¡Qué buena onda, eh! Creo que también sale Just Stop Pero no sé dónde ¿Se acabó? ¡Aww! Estuvo bueno Estuvo bueno Está bueno el YouTube Rewind No es la máxima cosa Les voy a decir Mi YouTube Rewind favorito Fue cuando salió la canción Creo que la de Macklemore Y la de What Does The Fuck Say Este Si no me equivoco Es como el 2013 Te lo recomiendo Véanlo Es mi favorito Faltan muchos para mí Que me gustan No vi a Rubius No vi a PewDiePie No vi a Ryan Higa Es también uno de mis YouTubers favoritos Pero estuvo bien Estuvo bien Estuvo padre Estuvo padre Buen Rewind No el mejor De verdad que no es el mejor En fin No vean otro Rewind Después de De este Porque si no Pues todos van a parecer Mucho mejores Espérense un año Vamos a ver cómo le va Estuvo chido Ojalá Ojalá más gente de Latinoamérica Siga yendo a sus lugares Estuvo bueno Estuvo bueno Buen Rewind Chicos Muchas gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado No olviden darle me gusta Compartir el video Y suscribirse Que estamos a llegar a los 17 mil suscriptores Venga Este fin de semana va a haber otro nuevo video Va a ser el video de La ruleta de huevos Chicos Yo soy Chris Koldek Me despido No olviden seguirme en Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden seguirme en Instagram 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 ¡Gracias!